Tedeum. A vos, oh Dios, te alabamos. Confesámosle, Señor nuestro. A vos, eterno Padre, te venera toda la tierra. A vos, todos los ángeles, los cielos y las potestades todas. A vos, los querubines y serafines con voz insensable están aclamando. Santo, Santo, Santo Señor Dios de Sabaot, los cielos y la tierra están llenos de la majestad de su gloria. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de su gloria. A ti te alaba el coro glorioso de los apóstoles. A ti el número laudable de los profetas. A ti el puro ejército de los mártires. A ti te confiesa la iglesia por toda la redondez de la tierra. Padre de inmensa majestad, también a tu adorable verdadero y único Hijo. Igualmente que al Santo Espíritu Paráclito, tú, oh Cristo, eres Rey de la gloria. Tú eres Hijo sempiterno del Padre. Tú, tomando a tu cuenta librar el hombre, no te desdeñaste de habitar las entrañas de la Virgen. Tú, triunfando de la guadaña de la muerte, abriste el reino de los cielos a los que creen. Tú, en la gloria del Padre, estás sentado a la diestra de Dios. Tú eres Juez que creemos, ha de venir. A ti, pues, rogamos que socorras a los que te sirven, aquellos mismos que redimiste con tu preciosa sangre. Haz que sean contados en la gloria eterna con tus santos. Salva a tu pueblo, oh Señor, y bendícelo como a heredad tuya. Y dirígelos y ensálzalos hasta la eternidad. Todos los días te bendecimos. Y alabamos tu nombre por los siglos y por los siglos de los siglos. Dígnate, Señor, mantenernos sin pecado este día. Ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia. Venga, Señor, tu piedad sobre nosotros, como le esperamos de ti. En ti esperaré, Señor, no seré confundido por toda la eternidad.